Yo me acuesto todos los días como a las tres y pico Una costumbre que no tenía cuando muy chico El compositor cual la inspiración era vico Hoy por hoy ya sé que hasta los pájaros cierren el pico Sueño con ser rico, hoy soy rico en sueños El lugar que cargo hoy lo gane con empeño Yo no prendo leño pero con rimas me elevo Música es la droga adictiva que yo a diario Pruebo, muchos me llamaron loco Que el foco se me había quemado y poco Me quedaba en este coco y me toco De a poco demostrar que no hay foco Que yo brillo con luz propia y que nunca me desenfoco Negros placas, solo escuchas en las vacas flacas Pero cuando te destaca, los de las placas te aman Fecas, cuando llego yo las tiro secas Todos esos haters que me tiran, sé que después me lo maman Cheque, camina en las calles, se lo que es un breque Hoy cantando en otro género, ganó mi cheque Ya no estoy puesto pa' esto, pero aquí no peques No te confundas con el negro porque el negro le mete Paso rato siempre metido en el lab Me disfruto cada kick, me disfruto cada clap Oh my God, como se atreven a hablarme de K-pop Solo porque Chris y Tyga pusieron de moda el trap Necedad, la verdad, niños buscando fortuna Está bien, pero dime quién te seca la laguna Que quedará en tu mente si haces cosas porque sí Y aún así tienen la lengua larga para hablar de mí Unos cantando se creen hijos de Pablo Matan en canciones, tú sabes de lo que hablo Diablo, otros hacen cosas que dan pena Hablando de humildad y traen el ego puesto de cadena Vanidad en todo el cuerpo y sienten que hasta se les quita Los finos sí le dan la mano al que lo necesita Me invita a saber que en mi mundo hay tanta hipocresía Hoy me dan la mano y ayer Demi hablaba porquería Que ironía, que ironía Ese soy yo Se fue así Deje en la universidad pa' poder ponerme pa' esto Mamá no está de acuerdo y papá siempre está molesto Pa' ya le soy un vago, nadie se pone en mi puesto Si alguien nunca ve por mi entonces sé por qué importarme el resto Honesto con mujeres porque casi nunca tengo Nada que aparentar porque sin dinero mantengo Sincero casi siempre porque es que de abajo vengo No soy rap pero es mentira, ni Real G4line ni Ñengo Flow, traje mientras que el beat me consume La droga no es la película así que a mi lado no fume No es que tengas mujeres que es que andas con la comuna Y nadie quiere que tú cantes si eres malo como une Lunes, martes, miércoles, dale Prendo el phone, le tiro al checkerau a ver que sale Hoodwoy es la perfección, no sonamos iguales Y al final te darás cuenta que todo el esfuerzo vale Jueves, viernes, buscando que hacerme McKinney Jaycee me hace cala si alguna ya él quiere verme Voy a traer más lacha y freestaleamos que en la noche relajamos Ya se hablamos de mujeres y los coches de dinero Ya tú sabes andar sin dinero no es fácil Y vamos a salir pa' green pero los covers más que estás si me arrepiento Gozamos con otro fincho en su momento Se nos parte alguna tipa y pa' dónde vamos con inventos Sábado y domingo son los días que chingo André y me tiré a po' whatsapp Fin de semana y grita bingo Hablate con el ma y el prefe a ver pa' dónde es que vamos Donde quiera que llegamos ya tú sabes la montamos Esto es casi tan breve mi panama hasta allá hablamos Se viene Rihanna duro vamos a ver cuánto ganamos Tengo ganas de salir que ya estoy que pierdo la cama Gozemos en la avenida pronto será puro frasma Al paso que sonaba el beat por mi mente algo pasó Estaba pensando en Grammy, en mujeres y en billboards En muchas cosas que a futuro quisiera tener Vivir de música y a la familia y sostener También hay muchas cosas que debo entender Como trabajar duro y de mi parte estar al cien por cien Yo sé que falta poco para abrir la estera Para que mi nombre se blame en toda la esfera Como oxígeno en el aire, como sangre por tus venas Si, ser la señal más fuerte que llegue a tu antena Así que escuchen bien todos los odiadores Este Lamborghini blanco no le frena maricona Y sin cojones me tienen todo lo que de mí se hable Estoy puesto pa' lo mío y siempre me mantengo estable Mami, todo el tiempo ha creído en mí Aunque le fallé cuando de la U me salí, si Los consejos que me da yo los valoro Pues entenderás que ella es lo que más adoro Vive preocupada con miedo a que coja vicio Tranquila mamá, tu bebé siempre anda con juicio Mi único vicio siempre serán las mujeres La música, el dinero, la fama, los placeres Dímelo Yeezy, salúdame a Rihanna Dile que el prefe llega de gira mañana Que yo paso de hueco cada por la mañana Porque me quedé grabando en el estudio con Gabbana Los Woodwise, yeah El futuro está cerca muchachos YF Music, yeah Saluda a todos los conventes Wow, el Mike King El Mike Siente como suena, oíste ано Hacen Tu Música Siente como suena, sin like Estan Música Gracias.